¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenos días, sabadito. Cuarto día de aislamiento. Ya casi termino el cuarto. Yo creo que hoy lo termino para pasar las cosas y pues ya regresar a nuestro aposento. Ya falta muy poquito, me faltan prácticamente nada más las olillitas, darle una pasada más al techo, ya las paredes, ya quedan, ya. También cambiar los contactos, todo eso. Y la verdad que me aventé casi como dos galones más o menos, estuvo bien. Y cambiar las chapas de las puertas, pintar las puertas. Hoy me la aviento, hoy me la aviento, la verdad. Sabadito realmente no tengo nada que hacer, entonces pues... ¿Qué más da cuánto me tarde, no? O también poner las persianas, vamos a cambiar las persianas por unas nuevas. Así que bueno, pues hay mucho que hacer. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para que la casa se vea chula Chula Después de 20 machucadas De dedos 3 raspones, ya quedó Chulo, chulo, chulo Yo no sé por qué, la neta es algo que me pasa En verdad, siempre que hago algo aquí en la casa Me sobran Tornillos Yo pienso que las compañías han de enviar Tornillos de más Para gente tonta como yo Si algún tornillo pierde o X Pues ya tenemos un extra, yo creo Pero miren, me quedó chula, poco no, chula, chula, chula